Música Siempre me imaginé a Montevideo como algo vivo Como si fuera una persona que camina conmigo todos los días Hasta vos le puse Montevideo lata y se retorce al ritmo de hombres y mujeres que la recorren y la habitan Montevideo sufre, ríe, ama y muere todos los días La vida deja marcas en la ciudad Son las cicatrices de las miles de historias que hay para contar Acompáñenme a caminar juntos por la piel de la ciudad Música Montevideo me cuenta que tiene muchas pasiones que lo mueven Algunas bastante más conocidas que otras Colores que lo acompañan todos los días y gritos de aliento que son parte de su historia Pero por la forma de expresarlo me doy cuenta que también tiene otras menos contadas Y por eso le pregunto curioso Isabela baila desde que es una niña Empezó en su casa por diversión y por curiosidad siguió tomando clases en diferentes academias Terminó el liceo e ingresó a la Escuela Nacional de Danza del Sobre Y al poco tiempo decidió irse a seguir profundizando las artes escénicas Pero esta vez en el exterior Vivió cinco años lejos de la familia y de sus amistades Pero con la idea fija de seguir dando pasos al son de su pasión ¿Cómo fue que te metiste con la danza? En realidad me decía que siempre desde chica de alguna forma bailé En la escuela teníamos clases de danza Obviamente más como folclore y esto Pero en mi casa siempre bailé Lo primero que hacía que llegaba de casa era merendar y bailar En el living era como lo primero Siempre con la misma playlist en el Dix Man o algo así Que tenía este tipo de los discos Y era como hacer las coreos así como todo el tiempo las mismas Y era de repetición Pará, hablame de esa playlist Ahora necesito saber Al principio necesito que develar mi detonante fue Celia Cruz Bien Había un cassette en casa y lo gasté Gastadísimo Sí, gastadísimo Y nada, después eso Recién empecé como con clases a los 11, 12 años Ok Probamos una vez En un momento decidiste que esa pasión o esa diversión iba a ser parte de tu vida adulta y tu sostén y tu trabajo. ¿Te acordás en qué momento lo visualizaste y dijiste, bueno, voy a vivir de la danza? Creo que la decisión en sí fue como medio confusa, fue como medio inconsciente. Siempre estuvo como el deseo ahí re presente, pero siempre estaban como estas dudas, tipo, che, ¿podré vivir solo el arte? ¿Podré vivir solo la danza? Como, es real. Entonces, cuando terminé el liceo, iba a estudiar algo que no había que ver, iba a estudiar como comunicación, como porque, está, algo que iba a estudiar. Y en un momento, como conversaciones con gente en el liceo, con mi familia, dije, está, voy a audicionar para una escuela afuera. Ni idea. Y al mismo tiempo estaba abriendo el sodre acá. Dije, está, voy a probar. Es como una primera chance de decir como, bueno, a ver qué onda, capaz que, ni idea. Y terminé quedando ahí como en los dos lugares, afuera y acá. Y fue como, bueno, está, esto es un poco más real. Y terminé empezando acá y después me fui. Y pero como que se fue haciendo real, no fue como un momento que yo dije, lo voy a hacer, está, se terminó. Fue como, nada, me fui. Y fue como, está, estoy. Estoy, 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 estoy. Y nunca más, nunca más para atrás. Creo que hay mil maneras, creo que sí, hay mil formas de pasión. Hay algunas más similares a las mías, otras menos. Creo que, no sé, o como con la danza en sí, me pasa que siento que tiene como tantos aspectos, tiene como, como la pasión puede venir desde como algo por el placer mismo, puede venir como por algo político, puede venir por algo terapéutico. Tiene como mil formas, incluso yo en mil la encuentro en mil formas. Hay veces que es más catártico, hay veces que es más como resolutivo por trabajo, hay veces que es más, no sé, hay mil formas de esa pasión. Hay veces que es más, no sé, por algo que es más, no sé, hay veces que es más, no sé, hay veces que es más. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que te has ido encontrando en pos de seguir con tu carrera? Yo creo que por ahora y lo tengo que admitir como que el obstáculo más grande soy como yo misma como nada por inseguridades de la vida y creo que también la inestabilidad que hay justo en este momento ahora pero en general como en el mundo hay como algo de esa poca certeza que sí, que yo a veces como que necesito mucho el control de las cosas y eso me hace como que hay algo de adrenalina hay algo que a mí me encanta de la cierta inestabilidad porque te da como adrenalina y como el querer buscar algo nuevo y buscar desafíos y hay como algo ahí relatente y represente que como si fuera algo re automático pero al mismo tiempo da chuchito da como che podré hasta cuándo cómo sostengo esto por pila de tiempo hay como que dar un montón seguir buscando seguir como escarbando no Gracias. Gracias. ¿Por qué te apasiona la danza? ¿Cómo me podrías convencer de alguna manera que es una pasión y que está de más y que se te nota que...? No sé, a mí me pasa con la danza y con el movimiento en general que para mí es como la vida misma. Es como esto que hablaba de que tiene mil formas, de que puede ser como catártico, de que puede ser una rebeldía política, de que puede ser la euforia, de que es como el encuentro con otra persona. No sé, yo me imagino, bueno, una improvisación con mucha gente es la vida misma, es como invitar a alguien, ceder, es como los vínculos, es como todo. Para mí es como herramientas para la vida en general, es la danza. Entonces es como algo revivo. Gracias. 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 ¿Qué cosas nos apasionan? Creo que una forma de entender esos apasionamientos que solemos tener en nuestra vida, yo lo presentaría como una vocación intensa, como algo que es muy importante para nosotros y que lo llevamos adelante y que independientemente de los obstáculos que podamos tener, vamos a seguir realizándolo, ¿no? Más allá de que haya circunstancias adversas, negativas, o sea, que nos provoquen estrés en algún momento, eso que nos apasiona nos sigue determinando nuestra vida. No podemos entender nuestra vida sin eso. Yo creo que sería esa una forma interesante de presentarlo. ¿Y qué sería la pasión entonces? Yo lo entiendo entonces como una especie de motor, de impulso para algo. Sí, yo lo presentaría como una especie de identificación incondicional con algo. Porque ahí el término pasión, la etimología remite a no ser agente, a algo que me lleva sin que yo pueda reflexivamente adoptarlo. Y eso es una forma de entenderlo. Entonces, en la historia de la literatura, por ejemplo, hay dos grandes novelas que ejemplifican eso, Madame Bovary y Ana Karenina, donde las protagonistas son llevadas por una pasión completamente irreflexiva. Y ahí la pasión está como opuesta a la razón. La razón sería como lo que nos permitiría evaluar reflexivamente. Pero hay otra forma de entender la pasión, y que es con la mediación de la reflexión. Y que es, me parece, la forma más interesante de entenderla. Donde nos identificamos o reflexionamos acerca de cuál es un curso de acción o una actividad que queremos hacer. Nos identificamos con ella y la llevamos adelante en forma incondicional. Con incondicional, lo que quiero decir es que, pase lo que pase, nos vamos a seguir identificando con ella. Nuestra vida no puede ser una vida buena sin ese tipo de actividades. Y en virtud de eso es que podemos sobrellevar contratiempos como la ausencia de dinero, el estrés. Digo la ausencia de dinero porque es típico de aquellas vocaciones o profesiones o elecciones que no son rentables para el mercado. Y aún así. Y aún así. No sé, pero por ejemplo, la vida de grandes pintores está abordada de este tipo de, de grandes artistas, está abordada de este tipo de decisiones. La vida de los filósofos también. O sea, esto lo digo por experiencia. No hay un mango, pero está en la pasión. Es esto y es una apuesta muy grande. Bueno, la de un futbolista, ¿no? La de un joven de 18 años que dice, bueno, 18 años o 14 o 13, creo que es más claro ahí. Dicen, las posibilidades realmente no son muchas porque son muy pocas las posibilidades de tener éxito, pero esto es mi vida. No puedo concebir mi vida, no puedo representarme mi vida sin hacer este tipo de actividad. Creo que ahí es, esa es una forma de entender la pasión donde también hay una mediación reflexiva. Ahora, Gustavo, ¿y los que no tenemos esa pasión nos tenemos que sentir mal? ¿O la vida uno siempre está buscando sobre qué apasionarse para llenar algún vacío? Porque capaz que nos está viendo alguien que dice, vos, yo no tengo eso, no me pasa con nada. Bueno, yo creo que en algún momento, en algún aspecto tenemos ese tipo de actividades, ¿no? Que nos atraen, que nos mueven. Y que no tiene por qué ser algo tormentoso, ¿no? Una pasión como esta de Ana Karenina, por ejemplo. Sino que la pasión puede ser algo sereno. En tanto esté mediado por la reflexión, puede ser algo sereno. Que, claro, lo que nos pauta es que el rumbo es hacia ahí. Que eso es lo que yo quiero hacer. Pero no necesariamente tiene que significar, no sé, un cambio fisiológico en nuestro organismo así tormentoso. Y me parece que en ese sentido, si la entendemos de esa manera, bueno, todos tenemos distintas pasiones. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hoy me desperté muy temprano. Bastante antes de que sonara el despertador, ya tenía los ojos abiertos mirando al techo. Entre agitado y expectante, me levanté con una sola idea. Me hizo acordar a cuando era chico, en esos días especiales que madrugaba directo al cuarto de mis padres para preguntarles cuánto faltaba para poder salir a jugar. Entre movimientos lentos y remoloneo, la respuesta siempre era mucho. De niña, Lorena ayudaba a su abuela a cuidar caballos en las piedras y con el paso del tiempo empezó a soñar con llegar a montar uno de esos caballos, pero en una carrera en un hipódromo. Ahora se despierta todos los días antes que amanezca porque a las 7 de la mañana abre la cancha de maroñas para ir a variar. El entrenamiento que hace con los caballos semana a semana desde que empezó a hacer choqueta profesional. ¡Gracias! 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 ¿Qué significa cuidar a un caballo? ¿Qué hacés con el caballo? ¿Qué es cuidar a un caballo? Es todo. Yo en el día arranco 6 y cuarto de la mañana que voy a esperar a Lorena que viene de las piedras. Todos los días voy a esperar ahí porque la calle está brava. Y venimos, aprontamos el mate, atamos la yegua, la aprontamos, la limpiamos y de ahí arrancamos la cancha a variar. Salimos juntos de acá. A las 7 estamos en la cancha. En el hipódromo porque toca a las 7 la cancha. Abre a las 7. Y de ahí yo ya me vengo para acá y ya queda en el hipódromo variando otro caballo, ¿no? Y después de ahí tienen que traerlo, lavarlo, limpiarlo, que se sequen y después darle la comida. Le da pasto, ración, avena, agua. Mimos, sí. Te das cuenta. Esta lleva hace 15 días que no sale porque tuve una lesioncita en un músculo ahí, un desgarro. Porque son como los jugadores de fútbol, que hablábamos de jugadores de fútbol. Esto es igual. Un desgarro tiene que estar quieto, un mes, dos meses. Y ella, mirá cómo es. Esta la fui a buscar a Mercedes. ¿Cómo se llama? Chica salvaje. Yo cuida a la madre de ella. ¿Ah, mirá? No te cuida a la madre de ella. Es de un primo mío la de ella. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un caballo? Que tengas una imagen que veía Lorena con un caballo. De mi memoria no me acuerdo mucho, pero de ver fotos, andar en el andador por abajo de las patas de los caballos, los voces en el estudio de mi padre. Y, bueno, subir a caballo así, de chica también. ¿Y eso te va a decir, a qué edad aprendiste a montarse, dice? Andar a caballo sola, así, a los nueve, diez años, por ahí, con una show de andar que nos regaló a mi hermana y a mí, justamente mi abuelo. Y fue mi madre la que nos enseñó a andar a caballo. Pero después, esa subida que mi padre agarraba y nos subía para arriba del caballo, para la foto nomás, es así siempre, desde chiquita. ¿Qué tanto de pasión tiene el trabajo? Y esto, esto sí. Si no te gusta, no lo podés hacer, porque renumeración no tiene mucho. Es más por pasión que otra cosa. Y lógico, es un trabajo, ¿no? Pero... ¿Pero y pasión a qué? ¿Qué son los animales? Ah, los animales. Ah, no, si no querés los caballos, no podés tener... No podés dedicarte a esto. Esto. Yo nací, mi padre cuidaba a mí. Este. Y yo fui jockey, primero fui jockey, después corrí veintipico de años. Y después me diqué a cuidar. ¿Lo qué, lo qué? ¿Extrañaron este correr? A veces sí, a veces sí. Hay gente que sigue a andar a caballo, yo dejé de andar a caballo, porque yo corría y tenía, era muy pesado, tenía mucho peso. La tenía que rebajar mucho. Sacaban muchos kilos. Y entonces un día no... No aguanté más, no pude correr un caballo, tuve que dejar y... Y no volví más. Che, ¿y ahora cuando ves correr a tu hija? Ah, sí, lo más grande que puede tener un padre. Por más yo tengo tres hijas, mujeres. Viste que nunca esperás, que por lo general todo de hombre esto. Y al tener... Pero... La muchacha se le dio por... Por encerrar a correr. Pero... Y después de muchos porrazos, por primera vez se ha llevado porrazos, ha estado internada y todo, pero nunca aflojó. Y bueno, eso se le... Ah, tiene un... ¿Se le ajusta a la pasión también esa? Ah, sí, sí, ella lo hace porque ama esto. Si no, otro hubiera abandonado ese tiempo. Cuando toda la rodada que tuvo... ¿Qué tanto pesa que sea tu pasión, además de tu trabajo, el hecho de tener esta constancia? Sí. Y lo primero que está toda mi familia atrás, que siempre me da para adelante. Que yo a veces pienso, ah, yo no aguanto más, quiero dejar, pero... Sí, yo sé que están toda mi familia atrás, que está siempre diciéndome, dale, dale, dale. Y... Porque saben... Están todos los días con uno y saben lo que uno siente, saben, como... Cuando llegás el día y corres mal o no te va como pensar. ¿Te bajonea eso? Sí, bajonea, sí. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Sos hoy por hoy choqueta profesional? No, yo soy, ahora soy aprendiz, descargo menos tres, al hacer la escuela de choquen en el 2017 y hasta no cumplir las 50 carreras ganadas, ahí todavía no soy profesional. ¿Y cuántas llevas? Ahora llevo 11 carreras ganadas. ¿Arenalina? Sí, sí. ¿Qué es lo atractivo de correr arriba de un caballo? ¿Qué es lo lindo? Subirte al caballo y sentir lo que te transmite el caballo, es algo que no tiene explicación. Ahí va, ya me entró a dar curiosidad, porque, bueno, más o menos uno puede entender, o sea, corren en autos, cosas, pero acá es un animal. O sea, ¿cuál es el vínculo que tenés que tener con el animal a la hora de correr? Y primero que nada, respeto, porque uno sabe cómo te va a... Cuando te subís a él, no sabés cómo va a reaccionar. Hay unos caballos que reaccionan mal, otros que reaccionan bien. Son muy... son todos diferentes, ¿no? ¿Cómo se vive un día de carrera? Ay, un día de carrera es puro nervio. Lo llevas adentro, tenés que estar como es, todo el día ahí, atento con el caballo, que no tenga nada, que no le duela nada. Y después, ¿cuándo vas a correr? Lógico. Sí, los nervios se viven como si fuera a jugar un clásico, lo mismo. Y acá se corre en carreras más jodidas o carreras mejores, pero uno siempre... Así, el caballo tuyo siempre va a ser mejor. ¿Y cuándo ganas? Ay, cuándo ganas. Es una satisfacción bárbara. El dinero no es tanto, sino el... Y el martes asado. En el estú, ah, sí, los patrones, ese general. Y si pierden, nos venimos igual. Que queden sanos, lo municipal, viste, que podamos volver a correr otra vez. Y para uno, lo que para mí es más. Es más, porque si corres ya, viste, como... Queda todo en familia. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Queda todo en familia. Fue. Queda todo en rosa. Queda todo en interior. Queda todo en familia. Queda todo en caramba. Queda todo en familia. Assisiune Toda en familia. repar мед hay aussi. ¿Y ganar? ¿Cómo me podés explicar a mí que... ...que nunca me subí a un caballo para correr una carrera? Creo que ninguno de estos me aguanta. ¿Qué se sienta al ganar? Al ganar una carrera. ¿Te acordás cómo fue tu primera carrera ganada? Sí, la primera fue la que más me costó. Porque, bueno, tenía pocas montas y... ...llegaba el día de la carrera y... ...no eran los resultados como uno pensaba. Y la seguía, seguía insistiendo hasta que... ...un día, con la única monta que tenía en esa reunión... ...y bueno, justo se me dio ganar con ese caballo. ¿Te acordás el nombre de caballo? Darlene Fan. ¿Cómo? Darlene Fan. Darlene Fan. ¿No te harías más de Darlene Fan? No, no, no. ¿Gana el yokey, la yoketa o el caballo? No, gana el caballo. ¿Por qué se tiran abajo siempre los yokey? Si no tuvieras vos arriba... ...si en lugar de Loreno hubiera otro yoke, capaz que no ganaba. Sí, no. Los que hacen la actuación son los caballos, ¿no? Obviamente hay veces que... ...una carrera media difícil, ¿no? ...que viene cabeza a cabeza... ...y el caballo no te ayuda y tenés que ayudarlo vos. Y empujarlo, bueno, el uso de la fusta... ...a veces lo... ...y decía, ¿qué carrera ganó Loreno? ¿Qué carrera? Ahí sí... Hay veces que está para el lado de uno, a veces que está para el lado del caballo, ¿no? Hay veces que... ...largá y el caballo se viene solo adelante hasta el disco... ...vos te quedás quietita nomás, no tenés que hacer nada. No, me han pasado de ganar así. ¿En serio? Sí, sí, por parte sí. Largaron... ...la tercera carrera. Salen juntas, trata de hacer la delantera por dentro el número 3, Bailadora Rex. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue en el medio el número 8, Luffy Wild. A medio cuerpo por el lado exterior, el número 10, Vidurria. A un cuerpo viene ganando terreno el número 9, Rita Lee. A medio cuerpo por dentro, el número 2, Oklahoma Diva. Tres cuartos de cuerpo, el número 6, Recasiseguro. A un cuerpo, el número 1, Stalamaris. Medio cuerpo, el número 4, Tia Cari. A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior, el número 7, Flecha Fang. Por dentro, el número 5, Brillante Fiver. Ingresaron en la recta final. Por dentro, el número 3, Bailadora Rex. Por el lado exterior, gana terreno el número 9, Rita Lee. A medio cuerpo por dentro, el número 2, Oklahoma Diva. Tres cuartos de cuerpo más adentro, el número 6, Recasiseguro. Dos cuerpos por el lado exterior, viene ganando terreno el número 1, Stalamaris. A medio cuerpo en el medio, el número 5, Brillante Fiver. Vamos a enfrentar los últimos 200 metros para el disco. Por el lado exterior, el número 9, Rita Lee. Corre con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue por dentro, el número 3, Bailadora Rex. El resto corre a varios cuerpos. 50 metros para el disco. Vuelve por dentro, el 3, Bailadora Rex. Con Lorena Figa, lo gana la tercera. Y cruzaron el disco. Cuando Montevideo le cuenta a mis amigos sobre lo que le gusta, noto que se gana la atención de todos. Habla de una manera diferente, mezclando emoción con mucho conocimiento. El auditorio escucha atento. Pero por un instante, me doy cuenta que podría no haber nadie frente a él que igual lo haría con las mismas ganas. Mientras el calor del fuego calienta las nonjas, sus ojos quedan iluminados por la llama. Encendidos por una pasión que llegó hace siglos y que acrecienta el sonido de la ciudad con cada golpe de tambor. La familia Silva nació dentro de una comparsa, literalmente. La pasión por el candombe, los tambores y el carnaval son herencia familiar. Matías todavía no sabía ni hablar, pero ya sabía poner sus manos sobre las lonjas. Un legado familiar que viene de años y que hoy toma el mando para continuar. Nosotros nacimos acá a la vuelta, en Cuaday 969, hoy se llama Michelini, la casa de mi abuelo Juan Ángel Silva. Cuando venía la demolición del conventillo medio mundo, que tenían que sacar a la gente porque molestaba tantos negros en el centro, él pudo conseguir un hogar y poder quedarse en el barrio. Ahí donde nacimos nosotros, dentro de la comparsa morenada. Y luego mi papá consiguió la casa acá a la vuelta y fue creando la Cuaren 1080 de hoy. Y bueno, en esta casa está nuestra vida, nuestros amigos, nuestra gente, digamos. Ahora hay una palabra que puede resumir eso, capaz que es la pasión. Pero a ver, te voy a preguntar algo antes. ¿Cuál es tu primer recuerdo con un tambor? ¡Jua! Con un tambor y desfilando por Islas de Flores, te puedo decir. ¿Ya de uno? Y te puedo decir que nosotros con mi hermano, a partir de los cuatro años, en ese momento se podían salir las mascotitas, como se decía. Y era el día de llamadas, con nuestro tambor pintado igual que el de los grandes, adelante de ellos, tocando toda la llamada. Te estábamos hablando hace más de 30 años. Y otro recuerdo, estar tocando con mi viejo en comidas. Te puedo nombrar, Tabaré Faría, el Jueves 5, el Club Fraternidad, una cantidad de clubes yendo a tocar con él a esa edad. Los candombes acompañando a los veteranos, que ahí aprendimos un montón de tangos, un montón de candombes, de esos lugares. O sea, nosotros nacimos dentro de un tambor, como lo decimos siempre. Y es nuestra vida, es lo que nosotros respiramos. ¡Vamos! 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 Cuando me juego un tambor es más que eso! ¿No? Es una historia, te puedo decir que los toques principalmente son golpes de libertad, son cantos de libertad que en su momento fueron creados por esos afros que tocaban acá, frente al mar, ¿sí? Cada golpe era una expresión en ese día libre que ellos tenían de lo que sentían, su lamento también. Y hoy por hoy vos venís con tus presiones de tu trabajo, de tu casa, de tus estudios, y al momento de colgarte un tambor sentís esa libertad, pero también, en nuestro caso, esa responsabilidad de representar toda una cultura y todo un legado que nos han dejado nuestros familiares. ¡Vamos! 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 Se que puedo seguir transitando para hacer el trabajo. ¿Qué se siente de desfilar por Islas de Flores o qué se siente de representar tu barrio, tu comparsa en el Teatro Verano concursando? qué emociones los nervios siempre están siempre están y no son los mismos porque yo que sé por ejemplo ahora cuando se retorna al carnaval, volver a pisar Isla de Flores va a ser algo extraño todavía no sé si va a ser en Isla de Flores parece que va a ser por el Parque Rodó es lo que se está hablando para nosotros Isla de Flores es el estadio es la cancha el teatro de verano nos gusta pero la llamada tiene tiene otro valor, es donde nosotros nos sentimos como en casa y donde el tamborilero, el candombero la candombera se siente en su casa han venido de todo el interior las comparsas que han venido y yo he visto mucha gente llorar al momento de estar por arrancar o estar pisando Isla de Flores vino gente de Chile el último año a desfilar y ellos muy emocionados de pisar Isla de Flores es una calle que tiene una polenta bárbara, media tanguera media candombera pero tiene una que le hago ¡Gracias! ¿Cómo se le transmite eso que te transmitieron tu abuelo, tu viejo, la cantidad de familiares que han ido pasando la posta? ¿Cómo se transmite esto de acá para adelante? Porque ahora estás vos, con tus hermanos y yo vos. Y bueno, mirá, justo que me lo preguntás, nosotros desde la Casa Cultural 4080 tenemos un proyecto para que el candome entre dentro de la currícula, de primaria sobre todo. Que se enseñe como ritmo patrimonial, como identitario, como parte de la historia de tu país. ¿Viste? Que no solo se lo vea Ancina como el compañero de Artigas y ese sea nuestro único héroe afro que conozcamos, sino hay muchos más que hicieron cosas por esta cultura. Hemos presentado un proyecto de ley también. No nos quedamos la queja, sino que vamos a hacer, estamos haciendo, estamos golpeando puertas. Es muy difícil, pero te cuento, te adelanto, hemos ido a algunas escuelas a hacer algunas encuestas y que donde te dicen que la música de su país, los niños, es reggaetón. Y eso tenemos que cambiarlo, ¿me entendés? El rock y la música de tu país, ¿cuál es? Y entonces el candome tiene mucho, es inclusivo, no hay nada más inclusivo que una comparsa. A la gente que pueda participar de una, que se acerque. El doctor que lo pueda recomendar con un ejercicio que es hermoso salir a bailar dos, tres cuadras, diez cuadras o a salir a tocar, que le demos el valor al candombe que realmente tiene. ¡Gracias! 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 ¿Es difícil explicarle a otro una pasión? Por eso como decías muchas veces de irracional o... ¿Cómo te vas a dedicar a pintar? No entiendo, porque deben ser como intransferibles a veces las pasiones, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de eso y que podría llegar a entenderse si participamos de algún tipo de apasionamiento de ese tipo, ¿no? Si tenemos una identificación así tan fuerte con algún tipo de actividad similar a esa. Creo que eso nos ayuda. Pero no necesariamente tiene, reitero, no necesariamente tiene que ser algo tormentoso, sino que una pasión serena o un apasionamiento sereno por una cierta actividad también nos puede llevar a comprender que alguien tenga este apasionamiento más intenso. ¿Y Montevideo? ¿Cuáles son las pasiones que hay en la ciudad? Y vos decís, bueno, pasiones montevideanas. A mí se me ocurre una que puede ser el candombe. Sí, el carnaval. El carnaval. El carnaval. Yo creo que eso es... Todo el mundo te dice que no hay un mango, que gastan plata, que no duermen, que comen mal, que viajan apretados, que... Y aún así, todos los años, se hace. Sí, sí. Yo creo que el carnaval es una de ellas. Y el candombe también es otra de esas pasiones, ¿no? Donde independientemente de los obstáculos que haya, bueno, van a estar ahí, van a estar presentes. Es algo que quienes lo llevan a cabo no podrían llegar a imaginarse a sí mismos, de representarse a sí mismos, si no hiciesen eso. Es como un elemento central, constitutivo de su identidad. Reitero, no podrían, podemos decir que, mirarse al espejo si no hicieran ese tipo de actividad. Reitero, no podrían, podemos decir que, mirarse al espejo si no hiciera. Reitero, no podrían, podemos decir que, mirarse al espejo si no hiciera. Reitero, no podrían, podemos decir que, mirarse al espejo si no hiciera. Reitero, no podrían, podemos decir que, mirarse al espejo si no hiciera. Gracias.